... ...mi mantilla. Firma creada por el establecimiento de moda antequerano-antequeruela... ...especializada en todo lo relacionado con la mantilla española. Mi Mantilla dispone de vestidos, mantillas, peinetas y todo tipo de complementos... ...con diseños exclusivos y fabricación propia... ...así como ofrecen servicios especiales a cofradías de Semana Santa. Visítelos en calle Infante Don Fernando Siete Bajo... ...o a través de su web www.mimantilla.es... ...teléfono 95270 1384 Antequera. Esta Navidad la hermandad belenista ha montado en la iglesia de Santa Clara... ...en la puerta de lo que sería el antiguo prebiterio y el altar mayor... ...una exposición de diorama de Belénes... ...la entrada en euros, beneficio de Cáritas y de la Junta Jóven del Consuelo... ...que son los que se encargan todo el mes de tener abierta la exposición... ...en el mismo horario que también está la exposición del Belén de Primóvil. ...Antonio Narbona, hermano mayor de la hermandad de Belénistas... ...nos va a explicar cada uno de los expositores, de los dioramas de los Belénes... ...para empezar, lógicamente, la San Pedro, ¿no? Tenemos la iglesia de San Pedro, que la realizó Manolo Brau... ...y el grupo de la hermandad que realiza el Belén Municipal todos los años... ...que se puso en el Belén Municipal, pues no sé, pero eso hace dos, dos o tres años... ...como es la sede de nuestra hermandad, pues la hemos querido poner... ...tenemos todas las... se observan todos los monumentos, todos los años... ...pero hemos querido poner San Pedro porque es la sede de la hermandad. ...de la exposición vemos el original, uno de los carteles... ...los carteles, que fue el único cartel que hemos tenido en pintura... ...por los demás carteles son fotografías de Belénes, tanto de... ...o del mío, o de la hermandad, o de, en este caso, de un museo de Antequera... ...y como esta es la única pintura que tenemos, carteles... ...los nueve años que hemos tenido, podemos también... ...de fijarles con el... ...aventura del joven Sarmiento. Luego esto es un diorama que es propiedad de los carmelitas... ...que nos lo han servido para la exposición... ...que representa la llegada de los reyes magos... ...al portal, que tienen dos partes, por un lado la llegada de los magos... ...y por otro lado lo que hay en el puerto. Y esto es... ...la figura de Joaquín Pérez de Catorce. Es el antiguo Belénes, ¿no?, que montaban los carmelitas. Sí, este lo, no sé, lo he servido aquí. Sí, sí, no, no sé, lo he servido aquí. No sé, lo he servido aquí, pero estaba en el multano. ...en el mar. Exacto. Esto es el misterio de mi propiedad, ...me servido aquí para mi casa, hace ya... ...no sé, siete o ocho años, ...la figura de Joaquín Pérez, ...se es mi lindita de acá, que hizo. ¿Y es un payámono por tal del medio? Sí. Así es donde me ha servido. Este es un diorama, de... ...el aeronso Puri. ...para pasar a su... ...el gozo de... ...de su esposo, ...que le viene también un misterio, ...con un paisaje hebreo, ...de fantásticos que son del Andi, ...un tribunal italiana. ...el pequeño diorama, ...propiedad de Antonio Rama, ...la administración, ...la distribución también, ...la cerrada familia fotografiándose. ...esto es un establo que realizó... ...el año pasado el joven Manuel Ruiz, ...que fue, digamos, ...el uno de los... ...el uno de los jóvenes, ...que es la parte del establo. ...de un entrenamiento de... ...esto es un misterio, ...va llaman un misterio, ...es una... ...propiedad mía, ...de presentar descanso al río de Ajito, ...con figuras de Rioja y Lagares, ...sevillanos, ...de 400 centímetros, ...en barro y vestida. Este es el misterio de los pastores, ...figura de Joaquín Pérez, ...que es propiedad de la hermandad de Belénita, ...que este año, ...al no ponernos en el Belén de la hermandad, ...en San Pedro, ...pues decidimos ponerlo aquí, ...para que la gente viera la figura, ...que es un misterio. Este es un misterio, ...también de Joaquín Pérez, ...también es propiedad de la hermandad, ...que tenemos dos misterios, ...que hemos puesto este año, ...una en sede, ...y este, ...de figuras de 28 centímetros. Esto es un... ...aparte de un Belén, ...y ahora me lo dejó en parada, ...que fue ganado el primer premio hace dos años, ...de la confusión de Belénita Tequera, ...pues presentando en este caso los oficios, ...aparte de su Belénita, ...el panadero, ...el panadero. Esto es un portap, ...también de Puri, ...que realizó para Belén de Matagrande, ...hace unos años, ...y una figura, ...pues es un miembro de nuestra hermandad, ...es una figura peruana. Un patio andaluz, ...pues realizado por María Luisa, ...una de las miembros, ...hermanas de nuestra hermandad, ...que colabora mucho también, ...como han logrado, ...en el curso de Belén, ...y hace el Belén municipal, ...y también configura delante, ...esta parte del, ...esta parte, ...vaya el moqueto del, ...de la cordillón en su, ...cuatro piezas. Una capilla, ...de las que, ...se llevaban por las casas, ...el principio del siglo, ...el principio del siglo, ...el principio del siglo, ...el principio del XX, ...también configura un misterio italiano. Este es un Belén sobreteja, ...que también de, ...de María Luisa, ...está en su propio. Y un Belén cuadro, ...también de María Luisa, ...que es muy típico, ...está en el mismo tipo de las zonas de Levante, ...es de Alicante, ...es un Belénista de Alicante, ...es muy típico de los Belénes cuadro. Y este también de María Luisa, ...que es un Belén, ...pero hecho en, ...en crochet, ...que le pone a partir del misterio, ...pues, ...algunas figuras más originales. Bueno, este es un Belén también de Juan Parada, ...que fue, ...el ganador año, ...baja el segundo premio, ...también Juan pertenece a nuestra hermandad, ...que junto en su casa, ...con figura de, ...de mayo, ...una colección que hubo, ...de, ...de mayo, ...de catorce científicos. Está el portal, ...un pueblo, ...diferentes callejones, ...con fuentes, ...la llegada de los Reyes Magos, ...diferentes casas, ...con oficios, ...etc. La exposición, ...un turno muy bueno, ...el Mono Mayor de los Belenistas, ...¿la podemos visitar hasta? Pues la podemos visitar hasta el día 5 de enero, ...pues tiene el mismo horario, ...tanto de días como de horas, ...que tiene la, ...lo de los Playmobil. Es decir, ...se abre todos los días por la tarde, ...se abre todos los días por la tarde de 4 y media a 8 y media, ...y los fines de semana de 10 y media a 2, ...y por la tarde de 4 y media a 8 y media. Y en Nochebuena y en Nochevieja, ...se cierra un poquito antes, ¿no? Sí, se cierra un poquito antes, sí. ...a mínima a toda la gente que venga a verlo, ...aparte de venir a ver los Playmobil, ...que venga a ver Belenes, Misterios, ...figuras pues más tradicionales o más típicas, ...además que son Belenes de Antequera, ...dejados todos en Antequera.